La diversidad cultural Pero he tocado a mucha gente Yo ahora estoy sola Así que les voy a compartir un video Donde vamos a escuchar un pedacito De una actuación que tuve hace unos años En el Teatro San Martín con aerófonos andinos cordones Y ahora si vamos a escuchar como suena esta pero así solita con la canción de hoy Y hace Y ahora si quería mostrarles este otro instrumento Con el que ya hemos trabajado un par de veces Que se llama caja chasera Y ahora si les voy a contar Nuestra canción de hoy está en Quechua Y dice Curucha Que es gusanito Ampatú Que es rana Y pilpintú Que es mariposa Cada uno de estos animalitos Lo va diciendo Y después esos animalitos cantan Y ahí tiene un estribillo que se va repitiendo todas las veces Que dice Tucui Animal chacuna Muki Taki Y quiere decir Todos Animal chacuna es animalito Muki Gusta Takai Que es cantar Y ahora si la vamos a conocer Empezando con la parte de la taca Que es Bebel de refrenz Asile Que es Que Nos Cantar Qu quiero Che Chaca Chaca arrange Poe Para Si rio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!